Qué tristezas produce la vida, cuánta alma tan sola y tan triste Yo me cuento entre aquellas personas que van persiguiendo lo que ya no existe Ya lo ven, hoy me encuentro sufriendo y las rejas ya son mi prisión Nadie viene siquiera a mirar, a darle un consuelo a mi corazón Las tristezas destrozan mi alma, me traen los recuerdos de aquel gran amor Mi criatura se encuentra sufriendo, lo siento en mi pecho y me da el dolor Es por eso que adoro a las gentes, que no llevan lujos ni una pretensión Al fin todo se acaba en la vida, te vas a la tumba o a una prisión Sí amigos, así es la vida, así es la vida Las tristezas destrozan mi alma, me traen los recuerdos de aquel gran amor Mi criatura se encuentra sufriendo, lo siento en mi pecho y me da el dolor Es por eso que adoro a las gentes, que no llevan lujos ni una pretensión Al fin todo se acaba en la vida, te vas a la tumba o a una prisión